¿Qué tal? Seguimos vivos y continuamos viendo alteraciones del intervalo P. En este video vamos a aprender a reconocer patrones electrocardiográficos del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Mobitz 1 y Mobitz 2. Al final del video chicos, es un segmento práctico para que se pongan a prueba y, bueno, puedan seguir diagnosticando. Es que no sean guachos y pónganse a prueba, por favor. Bien, ¿qué sabemos hasta ahora? Que los bloqueos de primer grado no son nada más que un enlentecimiento de la conducción auriculoventricular. O sea que siempre vamos a encontrar una onda P y un complejo QRS. Una situación que no va a pasar con los bloqueos de segundo grado. Donde, por ejemplo, vamos a tener una conducción que evidentemente sí puede llegar desde la auricula al ventrículo. Nos da el latido. O sea, tenemos una onda P y un complejo QRS. Y a veces puede hacer lo siguiente. Llegar a la conducción auricular y de pronto acá, ¡pam! Se bloquea. Y como se bloquea, no pasa y no hay latido cardíaco. O sea, que a veces sí hay latido y a veces no hay latido. Esto se conoce como intermitente. Así es que, la palabra clave de este video, ¿cuál es? Intermitente. ¡Yeah! ¿Ok? Y eso va a suceder en sus dos modalidades. Por ejemplo, en los bloqueos Mobitz tipo 1, vamos a encontrar que el PR se va prolongando. Se va prolongando tanto en el siguiente ciclo y en un siguiente ciclo hasta que de pronto se ha prolongado tanto que se bloquea. Y ya no pasa. Entonces, no hay complejo QRS y no hay latido. ¿Estamos de acuerdo? En los Mobitz tipo 2, eso es diferente. En realidad, acá el PR es constante. PR con latido. PR, miren, con latido constante. Y de pronto, una P que ya no conduce un complejo QRS se bloqueó definitivamente. ¿Sí? Este fenómeno que sucede en los bloqueos Mobitz tipo 1 se conoce como fenómeno de Wackenbach. Se prolonga hasta no conducir. En cambio, en los bloqueos de segundo grado, Mobitz tipo 2 conduce, 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 no conduce. ¿Sí? Para que se acuerden de estas frases así súper llamativas. Si nosotros ponemos esto en el escalígrama, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, ¿sí? Periodos de intermitencia, a veces sí, a veces no, en el nodo de otro ventricular. ¿A qué se debe? Y esto nosotros lo vamos a estudiar a detalle un poquito más adelante en este video. Ya, David, deja de hablar y comienza con el maldito video. Bien, arrancamos con el video. Como siempre, un caso clínico. Por favor, haz un diagnóstico clínico. Luego, haz una descripción del electrocardiograma. Y bueno, trata de encontrar todos los hallazgos posibles. Yo en un rato más te doy los resultados. Ya después de que hagas todo eso, por favor, haz una correlación clínico-diagnóstica. Empieza a practicar así porque así es como tenemos que aprender electro ya de altas, de las ligas mayores, ¿verdad? Ok, pausa el video y responde. Bien, ¿qué cosas en este electrocardiograma tenías que ver sí o sí? Fíjate lo siguiente, miren, estamos viendo acá que los complejos QRS es primero que está con una bradicardia extrema en un momento y además que está irregular, ¿sí? Y esto ya es una arritmia. Bien, eso definitivamente no podía no verlo. Está a la vista, miren, este que es la derivación largo, un dedo es largo. Se ve arritmico y bueno, los QRS se ven estrechos, pero bueno, eso sí es otro detalle. Otra cosa que sí podías ver era que hay una onda P mitral con morfología de P mitral aquí en la derivación 2, que se confirma la derivación B1. Veamos acá a la hora de buscar el ritmo sin usar cómo está el PR. El PR está prolongado, acá tenemos un P, un QRS y también está prolongado, pero sí tenemos después de una onda P un QRS. Y de pronto acá P y pam, desapareció. Bueno, ya no voy a seguir haciendo efectos especiales y vamos a seguir viendo electro nada más. P, QRS, P y acá desapareció el complejo QRS. Acá nuevamente P, QRS, P, QRS y de pronto P desaparece. Y acá P, QRS y P, QRS. Entonces ya sabemos que este es un bloqueo de segundo grado. Ahora, ¿cuál es? ¿El MOVIS tipo 1 o el MOVIS tipo 2? Para eso lo que vamos a hacer es agarrar los PRs. Y veamos si este PR y este otro PR lo medimos y hacemos la comparación. El PR previo con el siguiente. Si este es menor, obviamente quiere decir que este PR es mucho más corto, este es un poquito más largo. Y de pronto se ha prolongado tanto que pum, se bloqueó. Entonces ya no tenemos acá el complejo QRS. Este es un caso de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS tipo 1. El PR se prolonga hasta que deja de conducir. Otra cosa que probablemente se les haya escapado, pero sí está acá. Y si lo vieron, quiero felicitarlos. Es ver los segmentos ST. Fíjate que en casi todas las derivaciones, excepto de algunas como ABL, en todas hay supra desnivel del segmento ST. En todas, ¿sí? Y ese ya es un diagnóstico diferencial que más adelante vamos a correlacionar con el caso del paciente. Entonces, para resumir, los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado MOVIS tipo 1 tienen estos criterios. R son irregulares, los R y R, ¿no? Los interiores PR se prolongan. La conducción es variable, ¿sí? Y los QRs pueden ser estrechos dependiendo de dónde sale el latido de escape. Y recibe el nombre de fenómeno de Wackenbach. ¿Ok? Bien. Para que se acuerden, es como esta pareja tóxica, ¿sí? Una pareja tóxica que, fíjense, acá arranca bien. Sí, yo te amo, qué sé yo. De pronto, hey, puedo ver tu celular. Ah, no deja que vea tu celular, ¿no? Y dice, no confías en mí. ¿Qué por qué no confías en mí? De pronto, claro. Y tú siempre haces lo mismo. Y de pronto, este, que ya no quiero saber nada más de ti, qué sé yo. Y al final, pum, se bloquean de Instagram, se bloquean de WhatsApp. Son re tóxicos, o sea, arman tremendo quilombo. Muy bien. Y de pronto, pasan dos días de, hola, bebé, perdón, me equivoqué. Nada. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y bueno, si están en una relación tóxica, bueno, salgan de eso, ¿ok? Y luego, nuevamente, hey, ¿quién es Karina? Tan, bien, bien. Entonces, es más o menos así. El bloqueo, hemos visto, es como una pareja tóxica que se quieren y después se pelean y de pronto nuevamente arrancan, ¿sí? Un ciclo, ciclo, ciclo tóxico. Bien, ¿a qué se debe este bloqueo? Vamos a ver que, por ejemplo, la fibrosis idiopática, o sea, un paciente de mayor edad, ¿sí? Este sistema de condición envejece, por lo tanto, se va fibrosando. La cardiopatía isquémica también es una causa importante porque al producir necrosis del nodo atrioventricular, sobre todo el atrioventricular, ¿sí? Porque el 75% de las veces es del atrioventricular, entonces nos puede producir este patrón, ¿ok? Bien, puede ser hasta incluso fisiológico en algunos deportistas y, bueno, por lo general, este bloqueo es no tan preocupante como el tipo 2, pero sí puede ser preocupante si produce síntomas. Si es asintomático, incluso no podría recibir ninguna medicación, solo esperar que el paciente evolucione y mantener una observación. Pero si de pronto la bradicardia es extrema, la bradicardia no permite que el paciente siga con su vida normal, pues la única indicación va a ser poner un marcapazo a este paciente, cosa que no tendría que pasar, ¿no? Que son cosas muy extremas, pero ya más adelante en el MOVIS tipo 2 eso va a ser ley, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces el tono vagal va a ser otra causa, las albulopatías, las cardiopatías con G. Vamos a la correlación clínico-electrocardiográfica de este paciente, ¿sí? Él es traído por síncope, ¿por qué el paciente se desmaya? Fíjense que tenemos un bajo gasto cardíaco, claro, tenemos una bradicardia extrema que no permite que se perfunda bien el cerebro, por lo tanto se desmaya, libera esfínteres y cuando recupera el gasto cardíaco hay posterior recuperación completa. Bien, además este paciente está recibiendo cotrimusasol, recuerden que las sulfonamidas con efecto adverso no muy frecuente pueden hacer, ¿qué? Miocarditis. Y las miocarditis con las pericarditis, ¿cómo se ven en el electrocardiograma? Con elevación del segmento ST, supra desnivel en casi todas las derivaciones y este paciente tiene este cuadro, ¿ok? Además, lo siguiente, que las miocarditis al dañar el tejido cardíaco pueden producir bloqueos en el sistema de conducción cardíaco. Fuera de eso, este paciente es un paciente añoso que también podría tener un bloqueo de base que no lo sabemos porque no tenemos el anterior electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir finalmente de este paciente? De base tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado que está además con un bloqueo de segundo grado MOVIS tipo 1 por la prolongación del intervalo PR, ¿sí? Y hay datos de crecimiento auricular izquierdo y el supra desnivel se justificaría por una miocarditis más que todo de origen medicamentoso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora bien, fíjense que el paciente hizo ¿qué? Una bradicardia y la bradicardia dentro de la clasificación de las arritmias entra en la clasificación de bradiarritmias, ¿ok? Bien, ahora vámonos al siguiente caso clínico. Por favor, te pido que leas el caso clínico, hagas una hipótesis diagnóstica, veas el electro, describas el electro y vamos a empezar a describirlo. Pausa el video y responde. Bien, ¿qué cosas acá tenían que llamarte sí o sí la atención? Vamos a agarrar la tira larga nuevamente. La tira larga, ¿los cuéreses son regulares o irregulares? Son irregulares, ¿sí? En momentos aparecen y desaparecen, ¿ok? Bien, eso entonces no tiene ritmo sinusal. Vamos a ver, si lograste ver la P mitral, estamos en todo lo correcto. Y acá es donde espero que hayan logrado reconocerlo. Hay un bloqueo completo de rama derecha. ¿Qué habíamos dicho del patrón de rama derecha? Patrón orejas de conejo en escalera. En B1 debo ver las orejas. Y acá no veo una oreja, no veo las dos, veo apenas una oreja. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Las escaleras, miren. Una S ancha que hace como si fuera escalera. Acá se ve mucho mejor. Esto ya nos confirma el patrón de bloqueo de rama. Pero acá, ¿por qué no se ve la orejita de este conejito? Fíjense que este paciente tiene un cuadro de dolor precordial, o sea, un infarto, ¿no? Entonces, acá ya puede ser que se haya formado la onda cupatológica del infarto que el paciente está cursando. Además, fíjense, otra cosa que tenemos que ver en este paciente, sobre todo en este contexto, es supra desnivel del segmento ST. Y miren, está en B1 a B4. Otro dato que espero que no se les haya escapado, ondas T negativas en 1 y en ABL. Vamos al ritmo. A ver, fíjense. Vamos a tener el complejo P, QRS, P, QRS. Y de pronto P, pam, desaparece. Y ya no tenemos más. Otra vuelta, P, QRS, P, QRS, P, QRS, y de pronto, pam, desaparece. Entonces, ya sabemos que estamos acá frente a un episodio de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Será MOVITS tipo 1 o MOVITS tipo 2? ¿Qué dijimos? En el MOVITS tipo 2, el PR es constante. Si tú mires todos los PRs de acá, todos son constantes y de pronto simplemente desaparece en 1. Entonces, el diagnóstico de este paciente será bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS tipo 2. Bien, ahora les digo la correlación clínico-electrocardiográfica, pero ahora veamos los detalles del MOVITS tipo 2. Acá la palabra que recordamos siempre es intermitente, nada más. Los RR son irregulares, los interros, los PRs son constantes, la conducción puede ser variada, 3, 2, 4, 3, ahora les digo a qué se refiere eso, ¿sí? Los QRS generalmente son anchos y pueden ser angostos también, ¿sí? Ok, esto es más o menos como amigos con derecho. De pronto le dice, hey, veamos Netflix, pam, vamos al cine, pam, y de pronto dejan de hablarse como si nada. Y ya, porque no hay nada que los comprometa. Ah, ustedes saben, ¿no? Y nuevamente le dice, hey, ¿quieres ver unas pelis? Ajá, pero él no quiere ver pelis, él quiere ver pelos. Tengan cuidado. Y luego, acá nuevamente se ve nuevamente y después, pum, no dejan de hablarse. O sea, día 19 de julio bloqueo MOVITS tipo 2. Ténganlo en cuenta, ¿listo? Muy bien, ¿a qué se debe esto? Lo mismo, sí, las mismas causas, fibrosis, cardiopatía isquémica, ¿sí? Y al tratamiento. Acá mucha atención, este bloqueo es realmente patológico. O sea, acá no va a haber fisiológico ni nada. Este paciente, si es asintomático, va a requerir marcapaso. Porque en un momento puede convertirse en un bloqueo de alto grado. Y ahí al paciente lo va a tener una bradicardia extrema, ¿sí? Bien, si es asintomático, si igual, requiere sí o sí marcapaso. O sea, si es asintomático, requiere marcapaso. Si es asintomático, requiere marcapaso. ¿Estamos de acuerdo? Es el único tratamiento. ¿Estamos? Bien, ahora entonces vamos a los hallazgos de nuestro paciente. ¿Qué habíamos encontrado acá? ¿Sí? Él está cursando con un síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios agudos pueden cursar con elevación del segmento ST. Este paciente sí tiene elevación del segmento ST, lo que nos confirma este diagnóstico. Además, ya tiene ondas Q de un infarto que está pasando a ser necrosis de la pared, ¿sí? ¿De qué derivaciones? B1, B4, que sería anterior septal. ¿Estamos de acuerdo? Además, tiene un bloqueo de rama que no lo conocemos al paciente. Pero nos puede estar hablando de que esto ya está cursando con bastante tiempo y mayores complicaciones. Llevamos indicado además que estos pacientes con síndrome coronario o isquemia pueden también hacer bloqueos. Y este paciente puede ser que esté yendo normal y de pronto haga bloqueos. Y estos bloqueos estén justificados porque se está isquemiando el nodo atrioventricular o el sistema de las tejidas. O sea, todas las estructurales que comunican la aurícula con el ventrículo. Entonces, el origen sería isquémico de este bloqueo de segundo grado MOVIS tipo 2. Ahora bien, fíjense la correlación. 3, 2, 4, 3. ¿Qué nos dice esto? Fíjense, 3, 2, 3 ondas P, 2 complejos QRS. Miren, 1, 2, 3 ondas P, 1, 2 complejos QRS. 4, 3, 1, 2, 3, 4 ondas P, 1, 2, 3, 3 complejos QRS. Nada más estos numeritos no se hagan líos que lo van a aprender súper sencillo. Bien, otros diagnósticos. Crecimiento auricular izquierdo, bloqueo completo de rama derecha. Sí, ya lo vimos eso. Y tiene un infarto agudo de miocardio anterior septal. Bien, ahora les toca practicar a ustedes. Acá les dijo sus ejercicios, ¿sí? Bien, si no pudieron responder la 1, no hay problema. Digo, la 25, no hay problema. Pero esta sí, no se les podía ir. Es un MOVIS tipo 1. Miren cómo se prolonga, ¿sí? Cada vez más distanciado como el corazón de tu ex. Bien, bloqueo de segundo grado MOVIS tipo 2. Acá de pronto aparece, desaparece. Como tus notas en la facultad. Bien. Y acá solamente está prolongada. Como la carrera de medicina. Prolongada porque nunca puede llegar a ser especialista. Bien, amigos. Acá les dejo la bibliografía. En el siguiente video vamos a ver bloqueos de tercer grado. Y gracias a toda la gente de Twitter. Los amo. De verdad, están haciendo el posible que este canal exista. Un abrazo grande. Chau, 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 chau. Chau, chau.